Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y hoy voy a hacer un vídeo porque tengo algunos comentarios en el vídeo del acuario de los betas que los betas no están bien en esos acuarios, que necesitan filtro, que no se puede cambiar el agua al 100% y bueno, voy a demostrar que ahí están los betas súper bien y que puse hace una semana un beta placard, porque me decían que el placard sí que puede estar sí, sí que puede estar, pero muchos de ellos no se adaptan a acuarios más grandes, ni acuarios con filtro, ni nada de eso y ahora os lo voy a demostrar, hace una semana que puse, tenía un acuario libre de 40 litros, 38 litros y puse a un beta placard en él, con filtro y con todo, y ahora os voy a enseñar cómo está destresado a ver, es que ni lo encuentro, porque se pone allá, míralo, allá va por la parte de atrás todo el rato y por la parte de arriba no lo veo, así está una semana, que no lo veo absolutamente para nada por la parte de atrás y arriba allá, se pone detrás del filtro y eso que ahora el filtro está apagado porque lo apagué, porque lo vi ahí muy estresado, pero continúa igual por la parte de arriba y allá detrás a ver miradlo ahí, ahí se esconde todo el rato y tan gran acuario, 40 litros y no hay manera de que salga sigue ahí, y no sale y ahí está todo quieto, sólo cogiendo agua de arriba, ni baja ni nada de nada ahí está, súper destresado comer, come, por lo menos comer, come pero mirad con lo grande que es el acuario, con lo chulo que está y de aquel rincón de allá, no se va 40 litros 40 litros y acuario con filtro para los que decís que un acuario, un beta está mucho mejor en un acuario grande que en un acuario pequeño pues ahí tenéis la prueba en ese acuario está súper destresado en cuanto, lo tenía en el acuario pequeño y estaba súper bien la verdad, siempre nadando, siempre bien, siempre contento que lo voy a cambiar ahora mismo y ahora os enseñaré los que tengo en acuarios más pequeñitos como por estos, y sin filtro mirad mirad qué activos están y qué bien están este acuario es de 11 litros les cambio el agua 100% una vez a la semana y no se estresan nada y no se estresan nada y está súper bien esta de aquí igual esta está este tiene un poco más de litros son 15 litros lo que tiene este pero súper bien a ver si está buscando comida, está por allá abajo pero que está súper bien este igual este está lleno de caninos mirad qué bien está y qué contento igual que este están todos estupendamente ¿cuál es el que no está bien? el que está en un acuario más grande y con filtro los betas no son no son iguales que que los molis o que los cupis que los platis todos esos peces ellos no necesitan ningún filtro porque ellos pueden coger el agua de fuera tienen el órgano laberinto y pueden coger el agua de fuera ahora os enseño todos los otros y veréis qué bien están también aquí tenemos este es el que le le pusimos el otro día el acuario más nuevo están todos activos como veis estos acuarios son de 8 litros todos súper activos todos súper bien comen muy bien y están de categoría aquí tenemos a otro veis todos activos y todos muy bien pues estos acuarios son de unos 8 litros yo no los veo estresados los veo súper bien así que no sé por qué decís que que se estresan por el cambio de agua se solo les cambio el agua una vez a la semana están súper bien veis todos 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 los que están en acuarios pequeños están todos perfectos todos bien esto no sé muy bien porque a ver le pongo el flash no sé si puedo así mirar ahora puedo poner el flash mirar perfecto también todos perfectos veis todos perfectos siempre nadando siempre buscando comida aquí tengo una cría muy pequeñita así que todos todos también veis bueno pues eso quería decir para todos aquellos que me ponen malos comentarios que dicen que es mejor ir a otros canales porque yo no tengo ni idea de peces y cosas así pues ahí os lo demuestro ahí queda eso así que bueno si queréis seguir mis consejos seguirlos y si no queréis seguirlos bueno seguirlos cada uno es libre de hacer lo que quiera también está claro que un beta con un filtro que no sea muy potente si el acuario es de 20 litros que sí que pueden estar con 20 litros por ejemplo si si el el filtro no es muy potente o le quitas para que caigan solo gotitas y que así vaya cambiándose el agua pues sí también está muy bien pero ahí ya habéis visto en un acuario de 40 litros un beta como está súper estresado es que no puede estar ahí es que lo voy a cambiar ya lo voy a cambiar ya uy que se me sale se me sale el acuario mira lo voy a cambiar y así lo veis ahí el cambio que hace bueno pues ahí está mirad que activo está ahora lo acabo de poner lo acabo de poner y está ya más activo que aquí estaba más quieto que quieto pobrecito y súper estresado aquí ya empieza a moverse aquí ya dice bien ya estoy otra vez en mi acuario ahí está y si le ponemos otro beta al lado seguramente empezará a mejorar enseguida a ver aquí está ya tenéis ya nadando pues ahí tenéis el cambio ya lo habéis visto en aquel acuario grande es pesada lo he cambiado y ha empezado a nadar por todos los sitios bueno pues aquí me despido quería enseñaros esto porque me da mucho rabia que me digáis esos comentarios que están mejor en acuarios grandes y con filtro eso me da un poco de rabia sí puede estar en 20 litros claro que sí pero con un filtro que no tenga mucha mucha potencia que caiga solo gotitas gotitas para que el beta no se estrese entonces sí que le cambiaríamos solo el 30% pero que en acuarios más pequeños y sin filtro están perfectamente ahí lo dejo besito para todos un fuerte abrazo y ánimo a todos la vuelta al cole chao chao